Este predio se llama La Montonera, es parte del espiscopado, en este caso, de lo que es la diócesis Zárate Campana. Y bueno, acá ha estado el Papa Francisco, o sea, Jorge Bergoglio en muchas ocasiones. Y este sector en particular tiene un convenio con la Municipalidad de Pilar. Desde el año 2005, bajo la gestión de Humberto Zúcaro, se inauguró este lugar para que los camiones lo tomen como centro de exposición final de los residuos de obra y poda. Eso es el nombre oficial. La realidad es que el municipio cobra un canon para que los bolquetes vengan a volcar aquí y el problema es que no tiene control. No es solamente, como pudiste ver, obra, en este caso, los escombros y las ramas de que puedan sacar cualquier vecino de su hogar y que contrate un bolquete para que ellos vengan y lo depositen acá. Acá hay de todo y no hay control. Lo que vimos es que además no tiene, por ejemplo, ningún tipo de cuidado perimetral. De hecho, estamos en un lugar que tranquilamente podríamos acceder. Hemos visto que particulares acceden sin que nadie les pregunte nada tampoco. Y lo que podemos observar es muchísimo residuo que nada tiene que ver con la poda. De estos absolutamente hay residuos domiciliarios, hay moscas. Y vos que venís siguiendo el caso de este basural. ¿Ha crecido en los últimos tiempos? Tuvo una especie de receso. Primero porque no se podía ingresar, por una cuestión de la lluvia los caminos no podían pasar. Luego por inconvenientes de que no había máquinas para justamente repartir todos estos desechos que se tiran acá. El municipio no tiene máquinas propias, siempre alquila. Y luego se había limpiado, se había cerrado para limpiarlo. La promesa de Nicolás Bucoté durante la campaña era tener justamente un pilar verde. Que en definitiva esto lo transforma en algo ficticio, porque no sucede para nada. Ha empeorado sin dudas. Yo estuve la última vez aquí hace un par de meses atrás. El panorama era totalmente distinto. Y hoy las montañas de basura se han propagado. Es más, la intención es llegar hasta la Panamericana, porque hay un terreno lindero donde se está tratando de realizar un convenio con su propietario para que también le rellenen ese terreno. Insisto, uno de los ingresos al polo industrial más importante de Sudamérica tiene esto, justamente como primera vista cuando ingresan los camiones de las diferentes industrias. Y la intención es que se acerque mucho más a la autopista Panamericana, donde de ahí va de alguna manera también convivir con barrios importantes que tiene el distrito, por lo menos de los más costosos, como Pilar Golf, que está cruzando justamente lo que es la avenida Arturo Frondizi, que es el ingreso de este lugar. Ahora, lo que vos me estás diciendo es que hay un terreno lindante a esto, que ya de por sí hoy es un descontrol, que como es bajo su nivel, pretende su propietario hacer un convenio para que le rellenen. Le rellenan seguramente gratis para el propietario, además. Exactamente, es gratis para el propietario. Es negocio redondo. Exactamente, porque para el municipio cobra un canon, acá uno de los bolquetes, que como todo, se ha ido incrementando con el correr del tiempo. Si no tenés justamente ese comprobante, acá no podés ingresar, es casi como un previo privado para el municipio, digo, salvo los camiones que son municipales y aquellos que pertenecen a la empresa que concesiona la recolección de residuos domiciliarios, el resto paga. O sea, las empresas pagan para venir aquí. Y lo que hemos visto en el sector que se supone que ya no están tirando más, pero que evidentemente cada tanto siguen tirando, hay todo tipo de residuos también. Bueno, es que en realidad ese sector se supone que ya está rellenado. Por eso se debería continuar de este sector, de lo que es todo el complejo de la montonera. Pero evidentemente, no sé si en otros horarios, porque tiene un ingreso, este centro de disposición final de residuos de obra y poda, y tiene otro ingreso, el que vos mencionabas, y no tiene control de manera de las 24 horas. Solamente esta parte, que es a través de empleados municipales. ¿Hay quema también, Oscar, a veces? Digo, porque hay muchas denuncias de accidentes que se producen en la Panamericana que tienen que ver con una mezcla de humo y la niebla típica de esta zona en las horas de la madrugada y que dicen proviene de acá. Exactamente, porque hay mucha gente que está viviendo a la vera del río Luján, que está a nuestras espaldas, y que viene aquí, quema, en algunos casos cables, en otros casos basura. Muchas veces, básicamente se da esto en esta época del año, en el invierno, donde para calefaccionarse, otros también queman los cables para justamente lograr el cobre y poder comercializarlo. Se genera mucho humo, es una zona baja del distrito, por lo tanto la niebla queda espesa sobre la autopista panamericana, lo cual ha generado en los últimos años muchísimos accidentes. Por suerte, si se quiere, de alguna manera, por ahora sin víctimas fatales, pero sí, obviamente, con muchos heridos, insisto, más que nada lo que es en el invierno, en la madrugada, la autopista panamericana es un lugar muy transitado, en este caso, y sobre todo en este sector, por el ingreso de los camiones al parque industrial.